Para mí el metro del 80 es calidad de vida, es ahorrar tiempo. Te invitamos a un viaje, hoy imaginario que muy pronto será realidad, solo debes llevar alegría, la mejor disposición y confianza. Empecemos en la estación Caribe, pasemos a Córdoba, sigamos a Pilarica, luego a Ciudadela Educativa, vamos ahora a San Germán, pasemos por Colombia, Floresta, San Juan, Villa de Aburrá, sigamos a La Palma, ahora a San Bernardo, luego pasemos a Loma de los Bernal, sigamos a La Mota, continuemos el viaje a Cristo Rey, luego a Guayabal, después pasemos a Apolo y terminemos en Aguacatala. Con el metro del 80 los brazos de la red metro se extienden a siete comunas de la zona occidental de la ciudad, Castilla, Robledo, Laureles, La América, San Javier, Guayabal y Belén, beneficiando a cerca de un millón de habitantes. La transformación será sin precedentes para esta zona de la ciudad, permitiéndonos jalonar empleo, desarrollo y dinamismo. El metro del 80 será más que un proyecto de movilidad, nos permitirá integrarnos y disfrutar de toda una renovación urbana y paisajística donde el peatón tendrá prioridad. Contaremos con ciclorrutas y cuidaremos la conectividad ecológica, preservando la flora y la fauna del corredor. Será la línea E de Ecociudad, que identificaremos con el color rosado. Para el metro del 80 contaremos con 20 trenes, los cuales irán en ambos sentidos pasando a nivel del piso, lo cual facilitará que cualquier persona acceda fácilmente al sistema. Para todas estas obras requeriremos comprar predios a lo largo del corredor de manera parcial y total, cumpliendo con la nueva política de protección a moradores y actividades económicas y productivas. Continúa este viaje con nosotros para hacer realidad el metro del 80, un proyecto que nos une como país, ciudad y departamento, porque aquí ponemos todos. Bienvenido a este viaje de transformación, alegría y esperanza. ¡Gracias!